Muy buenas gente, aquí estamos en The Binding of Isaac Por fin traigo otro vídeo de Binding of Isaac Y ya sabéis que he jugado poquito He hecho dos vídeos de Binding of Isaac Y son lo único que he jugado O sea, que no he jugado más Entonces, bueno, vamos a empezar con Isaac otra vez No sé, más en el game Ah, vale, o sea, que solo tengo a Isaac para empezar Pues venga, vamos a empezar Si la partida me matan pronto, sea corta Si me matan después, sea más larga Entonces, wow, 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 wow Pero si no, vale, y la carga de DualShock Madre mía, madre mía Vale Vale, joder Desde Buah, que mal Hostia, que mal Buah, es que Es una putada, eh Porque Vale, es la única forma, tío Joder Joder, joder, joder No puede ser No puede ser, tío Venga Bueno, es que joder Una cosa es corto y lo demás Madre mía Venga, vamos a ir por aquí Joder Es que ese sitio era muy cabrón O sea, hay que admitir que ese sitio era muy cabrón Vamos Vamos a matar a estos Hostias, que explotan Madre mía Vale, vale Oh, corazóncito azul Vale, vale Eh, a ver si conseguimos algo más Por aquí Vale Me cago en la leche Que salta más de lo que he pensado Oye Estoy fatal, eh O sea, una cosa es que esté mal Pero estoy fatal ¿Qué es esto? Better pills Vale Puberty Ah Por cierto Puberty Ah O sea que Ah, he utilizado la píldora ¡Ey! Bomba Vale, he utilizado la píldora A ver, ¿qué pone? Daño Es que no sé ni cuál es el daño y nada Pero bueno Vale, ya sé cómo se utilizan las píldoras Por lo menos Algo es algo Vale Vale Wow Venga, venga, venga Vamos Wow Oye Ya ha morido ¡Ostras! Me cago en la leche Al final no ha dado Me ha quitado el corazón azul, tío Vamos a romper aquí Estas mierdas Vale Esto no se puede romper Vale Ahí tenemos mierdas A ver si nos dan un corazoncito aquí Yo que sé Igual nos cae algo Vale, nada No he dicho nada Vale, aquí El fuego vamos a quitar Estoy muy verde en esto ¿Cuántos? Tenemos una llave solo Y tenemos ¿Abrimos? Venga, abrimos Ah, es la tienda Coño 15 dólares Vale, no tenemos No tenemos nada de pasta, tío Entonces tampoco podemos hacer muchas cosas Joder Vale, no sabía que era la tienda No sabía que era la tienda Vale Ahí tenemos el jefe Vamos a ir pasando ¡Oh! ¡No! Tío Tío Buah, chaval Qué novato soy, tío No sé si soy yo O tiene poco daño este personaje O sea, no sé O sea Vale Vamos directamente Contra Dingle Dingle ¡Ey! Qué capullo Qué capullo Qué capullo, chaval O sea Cuidado Vale, vale, vale ¡Wow! Vale Se cansa cada tres Oye Tengo muy poco daño, eh O sea Tengo muy poco daño, tío ¡Ostras! ¡Uf! Joder Me cago en la leche No me jodas que me van a matar este Qué puto novato soy, tío Qué puto ¡No! Que dispara también esta mierda Buah 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 Qué decepción, tío Qué decepción, tío Venga Joder Es que me jode, tío Es que no No Esto es una mierda, tío Joder En serio, tío Me siento súper Abrumado por el Ya sé que me dijisteis que esto Que mirase la Wikipedia de esto De De Isaac Pero joder Es que Una cosa es que No sepas algunas cosas, tío Pero es que joder Me siento No sé Ah Una llave No se puede correr de alguna forma O no sé Tiene que haber algún truco Vale Joder Me tenía que dar Me tenía que dar Joder No se podía estar quieto Es que no sé Ni los movimientos De los enemigos ¡Gos! Coño Vale Que hay que matar al grande Joder Qué mal Qué mal Hoy no es mi día Hoy no es mi día Me parece que me va a quedar Joder, tío Qué capítulo de mierda Me parece que no voy a jugar más a esto Me cago en la leche Ya está Joder, ya era hora Esto tapa nada Me cago en la leche Vale Oh, qué es eso Ah Vale Enemigo Vale Hostias Vale 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 Vale, vale Oh No Mierda Me ha pillado totalmente Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Tranquilos, tranquilos Joder, tío Qué puto novato estoy hecho, tío Vale Cada vez es más Es más corto Me ha pillado Oh, hostias Vale, no me ha pillado por poco, tío Vale, vale, vale Ven para aquí Ven, ven Ven aquí Capullo Vale Oh, venga, vamos Ya está a punto, eh O sea, no creo que me mate este A no ser que haga una gilipollez Que también estoy acostumbrado a hacerlas Vale ¿Qué es esto? Speed and rank Oh Vale Oh, voy más rápido, tío Y tengo más rango Vale, vale Esto me gusta Bueno, aunque seamos pasados al segundo nivel, tío Yo qué sé Joder Algo es algo Me encanta la cara que tiene A ver si nos da un poco más de daño Estaría guay No tenemos nada, tío Muy bien Joder Vaya mierda literal Vaya mierda literal Vamos, vamos Estos son muy facilitos, ¿no? De matar Según parece Vale Joder La maldita araña de dos cuyons Vale Ya está, ya está, ya está Me faltaba calentar un poco Ojo, eh Un poquito calentar Ahí estamos Por aquí Ah, que estos explotan, tú Que estos explotan Eh ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Son arañas Qué asco Joder En serio Venga, muérete, tío Vale Ya está Uf Joder Venga, moscas Quitaos de aquí Vale Aunque sea, ya estamos en el segundo nivel Yo qué sé Algo es algo Algo es algo Me tenía que dar, tío Me van a matar Tengo un medio Puñeteo corazón, tío Vale Vamos a coger esto Aunque sea Vamos a entrar aquí No tengo ni idea De qué es esto A ver Nada Y Nada ¿Qué es esto? Friend Amiguito Joder Vale ¿Me merece la pena? No No, no merece la pena Vale, pues aquí no tenemos nada No tenemos nada que hacer aquí Vamos por aquí Por aquí Por la derecha, ¿no? Buah Me han matado Me han matado Pues vamos a dejarlo aquí La verdad que Joder Es que he jugado muy poco a este juego Y la verdad que estoy muy perdido Pero bueno Algo es algo Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Que ha sido No sé ni cómo ha sido Pero bueno Si podéis dar a like A gracia muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!